La Universidad Nacional de La Plata es una institución pública y gratuita, fundada en 1905 sobre tres pilares básicos, la docencia, la investigación y la extensión. Sobre estas ideas y a la luz de la Reforma Universitaria de 1918, fue conformando un espíritu particular que junto a la excelencia académica, la modernidad y el prestigio, la ubican como una de las más importantes universidades del país y Latinoamérica. Actualmente cuenta con 17 facultades, en las cuales podés cursar 112 carreras de grado y obtener alguno de los 162 títulos que otorgan. Esta casa de estudios es pública y gratuita, pero además es autónoma, es decir, dicta su propio estatuto, elige sus propias autoridades y administra su patrimonio. El representante máximo es el presidente, el cual ejerce el gobierno, conjuntamente con el Consejo Superior, organismo integrado por los decanos, docentes, no docentes, graduados y estudiantes de las 17 facultades. El presidente de la universidad es elegido por la Asamblea Universitaria, órgano supremo de la universidad. La Universidad Nacional de La Plata tiene la más variada oferta académica con 112 carreras de grado. Además, tiene tecnicaturas y estudios de tres años de duración. Estas carreras están pensadas para aquellos estudiantes que requieren formación universitaria técnica que les permita insertarse rápidamente y con mejores herramientas en el mercado laboral. Podés cursar periodismo deportivo, analista programador, enfermería, cooperativismo, óptica o convertirte en técnico al alimento o metalúrgico. Además, tené en cuenta que esta universidad tiene más de 20 carreras con una alta demanda laboral, es decir, que los estudiantes que se reciben tienen posibilidad de conseguir trabajo rápidamente. Licenciados y analistas informáticos, ingenieros agrónomos y forestales, geólogos y bibliotecólogos son algunas de las carreras con mayor demanda. Inscribirse y cursar en la Universidad Nacional de La Plata es gratis, pero además, si tenés problemas económicos o tu familia no puede ayudarte y querés seguir estudiando, esta universidad te ofrece la posibilidad de conseguir el boleto estudiantil a un 25% de su valor para todas las líneas de colectivo de la ciudad. Además, desde 2009 podés solicitar la bicicleta universitaria, que te permite tener, a modo de préstamo, una bicicleta durante toda la carrera. El comedor universitario es un espacio donde tenés la posibilidad de un almuerzo completo y nutritivo todos los días, pero además es el punto de encuentro e intercambio con docentes, no docentes y compañeros de todas las carreras, ya que en sus cuatro sedes almuerzan 14.000 personas por día. El albergue para estudiantes del interior fue durante un tiempo un sueño para esta universidad. Este anhelo se hizo realidad, ya que se remodeló un inmueble que ya está alojando a estudiantes del interior que desean seguir estudiando y no pueden pagar una pensión o un alquiler. Cuando se terminen los trabajos de acondicionamiento, esta propiedad albergará a 400 alumnos. Para aquellos alumnos que no posean obra social, la universidad ofrece un seguro público de salud que brinda de forma gratuita una cobertura integral que incluye atención en consultorios médicos y odontológicos, análisis clínicos en laboratorios, internación en hospitales públicos de la región y distribución gratuita de medicamentos. Además, como estudiante, podés recibir atención psicológica, información y prevención sobre el VIH-SIDA y asesoramiento en salud sexual y reproductiva sin ningún tipo de costo. Empezar a estudiar no significa que tengas que abandonar la práctica deportiva. Como alumno o alumna de cualquier carrera, podés sumarte a los planteles de fútbol, básquet, handball y volei que compiten oficialmente en las ligas locales e interuniversitarias. Y si no te gusta entrenar o competir, podés utilizar el campo de deportes de forma libre. Si lo tuyo no es el deporte o preferís otro tipo de actividades, podés inscribirte en el taller de teatro, integrarte a alguno de los prestigiosos coros o concurrir a las clases de yoga que la universidad organiza. Desde 2008, la Universidad Nacional de La Plata organiza las Olimpíadas Universitarias, un espacio donde podés participar de forma individual o colectiva en disciplinas deportivas y culturales. Porque realizar una carrera universitaria no significa solo sentarse a estudiar y obtener un título, sino que también es una manera de conocer otras personas, de cambiar la forma de percibir y comprender el entorno y el mundo. Y porque es un cambio que brinda nuevas y variadas posibilidades de crecimiento y progreso. Vení a la universidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!